Y los sentimientos de ahí, de cuando la conocí, no me entré a decirle Y cierta de entre sus brazos, cae rápido a sus pies Es arco en el rincón de su cuerpo, es encontrar junto a él Esa manera camina, que quiere cantarme así Y los mochitos de pienso, y no puedo dormir Y se ha llevado a la luna, se ha llevado de pasión Y cada planeta que existe, hay que hacerle el amor Y esa es tu vida, que es tu Señor Y la compañeré, aunque se ve Y por las noches, decirme quiero Hasta asociarme, que es un cuerpo bello Mi debilidad es usted, pero hace tiempo lo comprobé Cuando usted está cerca de mí, es tan grande mi alegría Y me siento tan feliz Que vive el amor Que vive el amor